Pues vamos a ver algo que me peta la cabeza, ¿vale? Porque salió César de Luz, hace vídeos con su abuela y hasta ahí todo bien, hasta que ves esto, ¿vale? Un TikTok Con el abuelito encamado Sigamos Vamos a ver Aquí Pone con la abuelita Yo esto No lo entiendo, ¿vale? Porque claro, por supuesto, no voy a criticar a la niña, que es una niña, no voy a criticarla Me parece horrible lo que estoy viendo, pero horrible, horrible Mirad que la mujercita, vente ahí está, mirad Mirad esa mujercita, ¿no? No sé, no quiero decir eso, me da mucha pena Pero claro, ¿quién tiene aquí la culpa de esto? La persona que esté grabando, ¿pero qué está pensando? Despertando a mi abuela en la uni Te odio decir una cosa, tío Veremos a ver si no tiene que... No, es que tiene que ser así Creo que debería de prohibirse el aparecer menores en redes Lo digo de corazón Deberían de... Primero que se diría de prohibir usar redes sociales a los niños Eso 100%, ¿vale? Y segundo, debería de ser prohibido que los niños apareciesen también Desde el país de los youtubers Os digo ¿Sabéis que tenéis unos descuentos increíbles y regalos en Procis Usando mi código de descuento Antonio G? Tío, no pierdas el tiempo Estamos en enero, ahora todo el mundo quiere adelgazar y ponerse fuerte para junio Usa mi código de descuento Antonio G Y pincha ahí abajo Y vamos, a ponernos Tocho de verdad Venga ¿Vale? A no ser que apareciesen Ya te digo Con el dueño de la cuenta Un papá, un adulto ¿Me entendéis? ¿Rollo? Porque a ver, no creo que... Sí, sí, no Eso por supuesto que fuera Quiero decir Pica fotos en redes con tu hijo Eso no lo veo mal Pero cuando ya vemos Que el que quiere ser protagonista O la que quiere ser protagonista Es un crío Y son todo vídeos... Cancelado, cuenta De verdad, ¿eh? Mira que yo no soy una persona de Vamos a borrar nada Vamos a tal Pero eso yo De verdad Mirar, la mujer Pobre... Está dormida Está hospitalizada Está encamada Está... Y de verdad que ese... No sé quién graba Porque no sé si es un hombre Una mujer Un dálmata Pero el que graba Es... Es... Madre mía, ¿eh? Madre mía La persona que esté grabando, tío Que sinvergüenza es, tío Mirar que yo... Yo soy una persona que piensa Que bueno, contenido Tiene que ser variado De todo O sea, que puede ser lo que sea Pero esto no, tío Mirar esa mujercita, tío Lo peor es que se ve que ha tenido visitas Ha cogido algún vídeo Realmente, la verdad, ha accionado a alguien Pero es que fíjate Ha estado por los pasillos, tío Mira Pero, pero... ¿No te da vergüenza? O sea, el que está grabando No le da vergüenza grabar a ese hombrecito Por Dios No le da vergüenza, tío No le da vergüenza, tío Sea quien sea De verdad, aunque sea su hija Sea su quien sea No le da vergüenza grabar eso Mirar ese hombre que está dormido Y ella está haciendo TikTok al lado Espera, 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 espera Le preguntan aquí ¿Está bien el señor? Y ya falleció Es mi abuelito Más motivo para no tenerlo ahí Que el hombre está dando su última bocanada de vida Es que yo estoy flipando, de verdad Es que, es que no me sale nada bueno Y de verdad, eh La criatura no tiene ninguna culpa Es una cría Ella no es consciente de lo que está haciendo Más que quiere hacer su bailecito de TikTok Como todas las niñas de su edad La que es para darle un tortazo a mano abierta Es a la mamá O al papá de esta criatura que está grabando, tío Es que es increíble, tío Es que es increíble, macho Increíble esto Que me da igual de donde grabe, amigos Que está encamada esa mujer Que no puede grabar eso, tío No puede grabar a una persona que está encamada Que eso es horror Pero ¿qué es lo siguiente? ¿Grabar en la tumba? ¿O qué? ¿En el velatorio? ¿Cómo va la cosa? Tío Claramente la culpa la tiene TikTok, por supuesto Porque luego te haces un vídeo opinando de cualquier cosa Cualquier tema que no haces daño a nadie Te lo quitan, ¿vale? Pero ahora ves esto O ves a alguien semidesnudo O haciendo según qué movidas Y no te quitan el vídeo Literalmente así, ¿vale? Pero bueno Ojalá vaya más Ojalá Ojalá siga adelante todo el trámite de Estados Unidos Que ya ha prohibido, creo, que La plataforma allí, ¿no? En Estados Unidos, TikTok Ojalá, ojalá va a ser a todo el mundo De verdad Tengo una gana de que esta plataforma se vaya por ahí No puedo con ella, tío Es que exactamente Es que es lo siguiente Aquí ¿Cómo es? Con el abuelo muerto ahí El abuelo muerto, ¿vale? Es que es lo siguiente Es lo siguiente ¿Sabes? Porque la niña hará vídeo sola Y no la ve ni gris Y la ve con él Y pone a la abuelita atrás Y la ven ¿Sabes? Eso es lo que pasa, tío Eso es lo que pasa Porque cuando ella era sola Como cualquier niñita Pero no la ve nadie ¿Sabes? Pero Y digo yo, ¿vale? Y ese afán De poner a la abuelita Decidme Ese afán De que tenga que salir La abuela El abuelo ¿Por qué, tío? ¿Por qué cojo Hacen eso? De verdad Tío, qué rabia Tío, qué rabia Tengo ahora mismo Porque estos vídeos Yo entendería Mira, entiendo estos vídeos ¿Vale? Entiendo Y vale Que tampoco lo entiendo Porque la abuela No, no, no ¿Vale? No No sé por qué Tiene que sacar a la abuela Para sacar a la niña bailando Para mí eso A mí me pesta la cabeza ¿Vale? O al abuelo El hombrecito ahí Está dormido Mira, que está molestándolo Porque es lo que está haciendo Molestar ¿Por qué tienes que sacar Al abuelo Explicarme ¿Por qué? ¿Por qué? Anda que mire que está participando Anda que dice que está ¿Por qué me sacas al abuelo Con el oxígeno puesto aquí? De verdad Pedazo de sinvergüenza Que eras Qué coraje, tío Qué rabia ¿Por qué me lo sacas A la gente enfermita Que aquí Dejarla descansar ¿Por qué me la tienes Que... ¿Por qué la sacas? Mira a la mujer Por Dios Que no sabe dónde tiene la cara Y tiene que poner a la niña a bailar Es que es penoso Es que da vergüenza Bueno, tiene una explicación Por esto Porque si no hay estas visitas La saca Que no genera un duro, eh Que ya os digo yo Que esta cuenta No genera más de 20 euros al mes 30 ¿Vale? No genera un duro Pero eso engancha A lo mejor lo hace para el recuerdo ¿Qué me estás contando, tío? ¿De verdad? ¿El recuerdo? Ver a una persona Ver a una mujercita Que mírala ¿Eh? ¿Qué recuerdo, por Dios? ¿Qué recuerdo? ¿Qué me estáis contando de recuerdo, tío? ¿En serio? Que no sé dónde tiene la cara esa mujer Por Dios Un recuerdo, dice, tío Un recuerdo en el hospital, ¿no? Un recuerdo en una encamada, ¿no? Es que manda cojones más Es que vaya Vaya asquito, tío Abuelita, enséñame esos dientes Estoy flipando, te lo juro, tío No, no Es que lo único que le falta Es que Ojalá dure mucho Esa mujer ¿Vale? Lo único que le falta Es que cuando la mujer Ya no esté En la caja De la taud Ella se ponga ceutito No me extrañaría, ¿vale? No me extrañaría Y para los que habéis dicho exactamente Para los que decís No, es que es para el recuerdo Hombre Si la mujercita participa Si la mujercita Por lo menos se mueve Por lo menos mueve una mano Pero es que está aquí dormida Mírala Está dormida Que lo único que está haciendo Es molestar Que no está haciendo otra cosa Más que molestar Mírala Ella por su vídeo viral Y la mujer durmiendo Tío Es que es asqueroso Es que es puto asco ¿Qué es esto, tío? Que está dormida esa mujer Es que esto Es horrible, tío Es horrible Es asqueroso Y ya está Y no hay más ¿Vale? Y es que no hay más Lo digo de verdad Vaya tela, tío Vaya tela Habrá manera de hacer los vídeos Que tiene que sacar Primero al abuelo Que ya ha fallecido ¿Vale? Que está por aquí el hombre Míralo Al abuelo dormido Por el sitio No quiero decir Mira a ese hombre, ¿vale? Está... Que ya no está, ¿sabes? Y luego a la abuela Pero no... Y repito No la niña, ¿eh? La crítica es hacia la persona Que graba, tío Hacia la madre Que es la que supongo que graba Qué asco Qué vergüenza que dan, tío Qué ascazo me dan De verdad la gente así Porque, por ejemplo A mí El chico que hacía vídeos Con su abuelo Ayudando a su abuelo Cuando iba a... ¿Cómo se llama? Donde vete con los viejitos A la residencia Al abuelo con Alzheimer Que iba a verlo Que iba... Que... Hacerle bien, ¿no? Eh... Pues bien Ese tipo de cosas Me parece chula La verdad Pero tú grabar a una persona Dormida Encamada Enfermo o enferma Es repugnante Es repugnante Para hacer un TikTok ¿Sabes? Es que manda huevos Es que manda huevos, macho Pero que no es la niña Que es la madre La que graba Que eso no está... Que no está... Que eso no está puesto En un... En un borde de algo O en un trípode ¿Sabes? Que hay alguien grabando ¿No estáis viendo Cómo se mueve la cámara, hermanos? ¿No estáis viendo Cómo se mueve la cámara? Que el móvil no está parado Que hay alguien grabando Con la mano ¿Entendéis? Que no es que haya puesto El teléfono en el suelo Como lo suelen poner los niños No, 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 no Qué asco, tío Es lo que ha quedado eso No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias.